Existe un romántico pez artista capaz de construir diseños geométricos de arena para atraer a una hembra. Te presento al pez globo japonés del género Torquigener. Este pequeño amiguito de tan solo 12 centímetros puede pasarse más de una semana batiendo sus pequeñas aletas para crear esta especie de mandala, que puede medir hasta 2 metros de diámetro y que en realidad es la formación de un nido en el que la hembra, si está satisfecha con el trabajo y acepta al macho, pondrá sus huevos. Una vez que forme el círculo, lo pula estéticamente y finalmente lo decora con trozos de concha y de coral. Cuando llega el momento en que la hembra se acerca al círculo central, el macho se le acercará con movimientos relampagueantes y entonces ella decidirá. Si finalmente lo acepta, dejará ahí sus huevos y abandona la construcción y será el macho el encargado de cuidar los huevos durante 6 días. Pero si no lo acepta, la corrente marina se llevará su obra de arte.